El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Querido Hugo, un gusto saludarte, gracias por estar en Tirando Paredes. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, por suerte, muy bien. Antes que nada, felicitaciones, te saludamos por este nuevo aniversario del equipo tricolor. Y lo primero que se me ocurre a preguntarte, Hugo, es, está claro que el sentimiento permanece inmaculado desde que, seguramente vos tenés su uso de razón hasta el día de hoy. Pero contanos si ese sentimiento tiene mutaciones, cambia, se modifica desde la época que era jugador a cuando terminaste transformado en técnico. No, son dos etapas muy emotivas, las dos. O sea, que está la primera etapa emotiva que es ser hincha, que tiene una carga de arena especial, otra muy superior cuando es que sos jugador, que ahí es donde puedes decidir, y otra diferente cuando sos entrenador. Son todas cargas emotivas para, para, de lo que sentí por nacional y dónde estás en nacional. Son todos momentos diferentes y la carga y el peso de lo que haces es diferente en cada lugar que estás. Te pongo un ejemplo, porque has vivido situaciones similares, has levantado copas como jugador y has levantado copas como técnico. Ese, esa adrenalina interna, ese festejo interno que vos podés ir generando y el sentimiento hacia nacional, ¿es diferente o has sido diferente en tu etapa como jugador a como cuando levantaste la copa cuando eras técnico? Sí, es muy diferente, muy diferente de, como jugador, eso es, cargas otra emoción porque estás adentro del juego, sos el que, lógicamente, junto con los compañeros, llevas adelante todo lo que es el trabajo y todo lo que es la planificación para poder ganar, es otra manera de sentir. Y, y, y aparte, perdura mucho más en el, en el tiempo el festejo que el entrenador. El entrenador ya, después de que ganó, queda el festejo y a la semana ya está planificando los próximos y, 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 y si el campeonato sigue de continuo a los 15 días, en dos fechas, ya nadie se acuerda que ganaste. Y como jugador, si defendés al club y ganaste con el club y jugás bien, en tu imagen con, con la gente y mismo con la prensa es diferente. Son, son distintas maneras que se juzgan las profesiones. Claro, yo sé que de repente es complicado contestar esto, pero si tuvieras que pasar nuevamente tu etapa de jugador y de técnico, pero hay alguien que te dice, tenés que elegir solo una. ¿Qué elegirías? ¿Tu etapa de jugador como nacional o tu etapa como técnico nacional? Estaría jugando hasta hoy. Estaría jugando hasta hoy. En vez de estar haciendo bich tenis, estaría concentrado, bueno, entrenando de máscara, no sé cómo están haciendo ahora en Uruguay. Estaría preparándome para lo que viene. No, como jugador es otra cosa, como jugador no se compara como ser jugador. ¿Alguna vez sentiste por ahí de repente esa situación de, más allá de transmitir las cosas como técnico, de saber que estaba del lado de afuera de la raya y no poder incidir en una circunstancia, en una situación, en el desarrollo del juego? No, lo que pasa es que tiene su limitación. Después lo que llevan a cabo y que hacen las variaciones y cosas que están planificadas y otras que no están son los jugadores adentro de acuerdo a las circunstancias. Porque no son máquinas y aparte vos planificás, pero del otro lado el otro planifica, el otro juega, el otro se equivoca, el otro acierta, vos acertás, vos te equivocás, es un juego de errores y aciertos y ver quién más aprovecha los errores o las virtudes y los momentos justos en los partidos. O sea que es diferente, estás ahí, tenés que tener la suerte de tener dentro del campo juego gente que pueda contagiarle de adentro y no esperar que el técnico con un grito o en el intervalo pueda cambiar lo que está pasando. Entonces hay que tener la suerte de tener entrenadores que estén dentro del campo juego y que sepan llevar lo que planificaste y bueno, si hay alguna alternativa que hacerla, tomar la variación antes que el técnico pueda llegar al vestuario y convencerlos a todos. Está muy bien, está muy bien. Contame un momento que puedas destacar más que otros jugando nacional como jugador y aquel momento que más te gustó de tu etapa como técnico también al nacional. No, como jugador los momentos decisivos y las finales del Libertadores en el 80, la final del 88, bueno, todas las finales que jugamos con nacional creo que son momentos impactantes y la temporada del 98 por la carga emotiva que era regresar al club en un año complicado, tener que montar un equipo y cortar los años del adversario, la verdad que tienen una carga emotiva muy superior a cualquier otro torneo. Claro. Hugo, muchos se quedaron pensando en nacional. ¿Por qué no volviste a ser técnico el equipo tricolor? Bueno, lo que pasa es que la gente tiene memoria corta. Yo desde que empecé dije que iba a trabajar como máximo 10 años porque no quería envejecer aceleradamente como técnico a la cancha, quería tener una vejez natural y al final con mis parates creo que ni llegué a 10, creo que debo haber llegado a 8 años, no llegué a 10, pero yo me había planificado de trabajar como máximo 10 años porque bueno, por calidad de vida, considero que estar al lado del campo de juego, la calidad de vida que tienen las personas, la ves en cómo se acelera su vejez y el estrés que viven constantes y el estrés que envejecen y aparte te saca calidad de vida. Yo opté por calidad de vida y bueno, y volver a ser bien. Está muy bien, está muy bien. Está claro que hay una etapa como entrenador muy importante, muy trascendente, que tiene que ver obviamente con los últimos años de tu vinculación directa nacional. Hay un recuerdo muy grande del hincha nacional que lo hace justamente desde lo que vos eras como conductor técnico. Está claro Hugo también que vos por momentos te has involucrado también en aspectos políticos. De repente en alguna elección no previo en alguna elección, respaldando algún sector o postrando por lo menos algún tipo de punto de vista. ¿Cómo ves vos la conducción hoy desde Curnés al frente del equipo tricolor? Bueno, venía con una planificación, creo que por primera vez estaba haciendo una planificación a largo plazo. Creo que la visión que tiene de Curnés y su cuerpo dirigente estaban aprontando a preparar al nacional del futuro. venía muy bien, trabajando muy bien y se encuentra con este parate económico que esto es un desastre para todos y el nacional que ya venía cargando como todos los equipos, venía cargando sus dedos, venía intentando reajustarse y reír acomodándose. Lo hace tener que hacer otra nueva planificación que todavía no sabés qué planificación vas a hacer porque no sabés cuándo va a recomenzar ni qué torneo vas a jugar ni cómo va a seguir económicamente este tema del fútbol. Entonces, dentro de una planificación que venía espectacular, habrá que ver cómo en el recomienzo a ver qué es lo que puede reprogramar nuevamente la dirigencia para visualizar y posicionar al nacional para tener más tranquilidad en el futuro para poder disfrutar más a sus jugadores y aspirar a algo más que un campeonato uruguayo. Está claro que hoy es un día especial, es el aniversario nacional de tu institución, más allá de las llamadas a nivel periodístico que sé que tuviste un montón. ¿Qué llamada por ahí en el día se pueda contar tuviste hoy vinculada nacional? ¿Qué puedas destacar? Bueno, yo me hablo mucho con el Chalot y el Saldaña que está allá que nos escribíamos y ahora con nuestro WhatsApp y él está en cuarentena, hablamos seguido y bueno, con algunos otros compañeros que tenemos vinculación por las redes es que bueno, nos mandamos los mensajes y los saludos, gente que ha sido muy importante y que tenemos una amistad a lo lejos porque hoy nos hemos alejado pero bueno, que nos une la amistad que el fútbol nos generó y sobre todo estando en el Nacional. Claro, vos estás en Porto Alegre, la gente mucho lo sabe pero por ahí de repente otros no, ¿hiciste algo particular en el día de hoy por ser el aniversario de Nacional o lo tomaste a la distancia como un reconocimiento, una cosa muy fuerte, íntima, pero no hiciste nada diferente de lo que habitualmente hacés? porque los festejo, o sea, utilizo las redes sociales para saludar a la familia Tricolor en el mundo que fue lo primero que hice en mis redes sociales y después con esto como estamos en cuarentena acá no se puede hacer mucho, ¿no? a no ser usar mucho el celular y lógicamente responder y estar atento a todos los bolsos que tienen mi WhatsApp y que me escriben y que tenemos una comunicación vía este medio, ¿no? Hugo, ¿qué significa para vos Nacional el haber estado como técnico en los 100 años de la institución y ahora que está cumpliendo 121 años el club, ¿qué te genera internamente? Bueno, aquella fue un festejo espectacular porque aparte me di el gusto de poder jugar un rato más en el estadio con la camiseta de Nacional en el festejo donde estaban todos aquellos jugadores importantes, bueno, faltarían muchos importantes porque no se puede invitar a todos pero fue una fiesta espectacular y donde me di que el pequeño gusto de haber jugado en una cancha grande que hacía mucho tiempo que no jugaba y menos en el estadio o sea que tengo un gran recuerdo de lo que fue y aparte lo que era la emoción de la hinchada Nacional en la que el festejo. ¿Vivías los clásicos ante Peñarol de manera distinta como jugador que como entrenador? No, los vivía de la misma manera porque yo visualizaba el clásico en realidad 15 días antes yo ya estaba visualizando lo que que era lo que tenía el rival que era lo que estaba mejor y que era lo que debería ser tanto como jugador como entrenador o sea que yo siempre los partidos importantes los planificaba mentalmente y los analizaba mentalmente muchos días previos por eso no me agarraban ni de sorpresa cuando llegaba porque yo ya tenía un largo recorrido de información y de visualización de lo que debía hacer tanto como jugador y de lo que debía pasarle a los jugadores como información para llevar y poder hacer el plan en el partido tan especial. Si te pregunto por un clásico ¿cuál es el primero que se te viene a la memoria? No, no tengo uno tan especial todos los clásicos son especiales lógicamente hay uno que ha ganado otro que ha perdido pero son todos especiales ahora si lo decís uno si tengo que recordar uno cuál fue el más especial fue cuando lo dejamos a Peñarol fuera de la copa en el 80 en la liguilla creo que sí fue el más importante porque después los otros bueno jugué algunos clásicos por la primera fase de la Libertadores pero después eran por el Campeonato Uruguayo y ese definía la copa y después todavía la ganamos la copa entonces creo que por importancia creo que el clásico con los dos golazos del Cascarida Morales creo que debería ser el mejor recuerdo de entre todos los que jugué Hoy que estás un poco alejado del fútbol y que ya fuiste jugador y también fuiste entrenador ¿te sentís que fuiste ganador ante Peñarol? No, considero que sí Defendía Nacional de la manera que me enseñaron a defenderlo tuve grandes momentos tuve algún día que perdí otro que gané pero lógicamente en la historia en los momentos que me marcan mi historia mi historia contra Peñarol en los momentos más importantes tengo más victorias que derrotas entonces pero eso queda como estadística lo importante es cómo defendía Nacional y cómo vestía la camiseta Nacional y cómo me identifiqué con lo que era el sentir del hincha Nacional eso es lo más importante Más allá de que vos dijiste recién cuando te preguntaba el pillo que no estás trabajando en el fútbol porque querés ganar en salud y te generaba mucho estrés ¿pensás retornar algún día a Nacional? porque el hincha en cada periodo de pases que se va un técnico por X motivo siempre te reclama me dice que la vida nunca hay que decir nunca pero yo creo que la gente tiene que saber que yo cerré mi capítulo como entrenador soy un hincha más un hincha alejado que escucho por la radio porque ahora estoy más tiempo en Porto Alegre cuando estaba más tiempo ahí iba y participaba de lo que es la gran fiesta del Parque Central pero bueno soy un hincha y en estos momentos estoy radicado ahora sí radicado en Porto Alegre porque antes estaba medio tiempo aquí y medio tiempo en Uruguay y ahora ya estoy prácticamente 10 meses del año ya estoy en Porto Alegre o sea que vuelvo porque tengo tengo a mis hijas mi nieto en Montevideo y retorno a Uruguay porque si no estaría más tiempo aquí entonces se hace muy dificultoso pero bueno hincha pegado a la radio y bueno cuando gana festeja ama cuando pierde a prepararnos para la próxima ¿Qué te pareció el año pasado la campaña que realizó Nacional que terminó siendo campeón uruguayo que de 5 clásicos oficiales no perdió ninguno y que le ganó tres finales a Peñarol en un año? Bueno son marcas importantes para el club en un momento difícil y cuando se visualizaba encontró el camino el entrenador encontró el camino y el entrenador que tiene un histórico de ganador contra Peñarol lo ratificó en esos momentos o sea que Gutiérrez tiene un histórico de ganador como entrenador contra Peñarol que lo va a hacer volver siempre a Nacional va a tener siempre la puerta abierta porque las dos veces que dirigió fue neto ganador contra el adversario y eso pesa mucho para el hincha claro y en función de esto que vos mismo manejas Hugo ¿entendiste la salida de Álvaro Gutiérrez en su momento absolutamente ganador ante Peñarol en cuanto a clásicos refiere y en cuanto a la conducción técnica ¿lo entendiste en su momento de por qué no continuó este año justamente como técnico nacional? no, lo que pasa es que si no lo hablas personalmente con él es muy difícil saber qué lo llevó a eso fue un año estresante porque la verdad que fue estresante y lógicamente el técnico era él y bueno si no lo hablo con él va a ser muy difícil saber qué es lo que lo llevó a alejarse cuando había cortado la racha y de la manera que la cortó pero eso a la distancia es muy difícil dar una opinión bien lo tuviste como jugador hoy es el entrenador de nacional ¿cómo ves a Munú hoy al frente del equipo tricolor en esta segunda participación que tiene con con nacional? bueno como veo a todos los 6 jugadores que son les deseo el mejor de los éxitos que puedan plasmar todo lo que aprendieron no solo como jugador es porque ya tuvo un pasaje que lo pueda volcar y que en esta segunda etapa tenga la felicidad de ganar los campeonatos que en la otra no pudo eso es lo que queremos todos los hinchas está muy bien las dos últimas agradeciéndote este rato Hugo que ya van por aspectos un poquito más personales contanos un poco yo sé que estás en Porto Alegre no es un lugar o una ciudad crítica con esto del COVID-19 lo es San Pablo lo es Río de Janeiro pero está claro que en los últimos tiempos se han disparado un poco los números de Brasil contame un poco cómo se vive ahí toda esta situación de la pandemia que está asustando al mundo bueno lo que pasa es que la información y la desinformación que han hecho los medios creo que no ha sido favorable para que la población esté más tranquila aparte de las ciudades que nombraste vos cuando ya se sabía que esto podía llegar dejaron y mantuvieron el carnaval y dejaron entrar la cantidad de turistas que dejaron entrar por eso que San Pablo Río Ceará y Manaus por donde entran más turistas son los que tienen más problemas hoy del COVID-19 lo que pasa es que también las informaciones que pasa la Organización Mundial de la Salud cuando pasa una información y al mes ya se empieza a decir lo que tiene que decir también es bien complicado porque primero te mandan quedar en casa y después dicen que estando en casa es donde más te agarras la contaminación que los últimos números bueno Alemania está hablando ahora que lo peor que puede haber hecho es haber hecho la cuarentena entonces es un tema que la información y lo que se está viviendo no está claro no está claro para la gente y aparte están por un lado cuidando la salud por otro lado reventando la economía y reventando la manera de vivir de millones en el mundo que viven de día a día de su trabajo entonces es un tema muy complicado muy complicado y que creo que la desinformación no la información la desinformación la guerra por el poder que esto en realidad atrás de la pandemia hay una guerra por el poder económico en el mundo creo que está siendo nefasta para lo que es los intereses de las familias trabajadoras que son la mayoría en el mundo que viven del día a día y del sostén de su trabajo sí está claro y además hay un hecho que me parece que es indudable es la incertidumbre y la preocupación que genera que esto no tiene una fecha de vencimiento o sea no tenemos fecha cuando el COVID realmente va a estar en niveles que se pueda reactivar el mundo que el mundo pueda girar que tanto Brasil continúe con su vida como en este caso con Uruguay me parece que pasa por ahí la preocupación esa incertidumbre de lo que vendrá pero claro pero lo que pasa es que viste cuando ves las informaciones y veces porque esto claro todos vemos informaciones si escuchas hablar a gente de que ha pasado por otras pandemias y te explican la curva y que cantidad de gente va a agarrar por ejemplo las estadísticas que hay que de 10 personas 8 y medio van a pasar por el COVID lo van a tener y ni se van a enterar y el 10% podrá tener un resfriado un pequeño acoso y no le va a pasar nada o sea el 5% que es la población complicada por ser adulta y que se tiene alguna enfermedad ya anterior o complicada y que va a terminar consultando y teniendo que ser medicada con los medicamentos que hoy en día los están probando y cuál es el mejor para no llegar al respirador que en el primer momento el respirador era la solución y ahora parece que el respirador no era la solución que el problema era por otro lado entonces son números y la gente con pánico porque le han dado pánico a la gente la gente está con pánico de salir a la calle la gente debe moverse los gobiernos estancando todo y bueno lo que ha generado tener el desempleo y bueno los femicidios y los problemas que ha tenido por la gente estar junta y lo que ha crecido bueno por un lado arreglaron por un lado y por otro lado lo complicaron hay que ver después en la suma qué fue lo que hicieron de mejor y cuál es cuantitativo el daño que le han hecho a la sociedad económicamente hablando y a la familia con estas posturas que han tomado pero bueno hay que pasar por eso Hugo qué opinás acerca de la gestión que viene realizando Jair Bolsonaro como presidente de Brasil bueno lo que pasa es que el que no está en Brasil y mira de afuera no entiende lo que pasa en Brasil ni lo que pasó en Brasil que como un hombre solo con 100 minutos de televisión sin un partido le pudo ganar a la mafia que existía aquí en el Brasil y que existe en el Brasil dominada por los medios de comunicación poderosos que están aliados al comunismo entonces si vos no estás atento a lo que está pasando no sabes lo que es la lucha un hombre solo sin partido luchar contra todos los organismos y aparte de adentro los gobernadores los gobernadores que son contrarios los boicotean las medidas que toma el supremo la suprema corte de justicia que la mayoría fue puesta por el PT por los comunistas le notifican cosas en contra lo que él quiere hacer o sea que luchar como está luchando él con su grupo y por su vez cuando te hablo de tu grupo te hablo 60 millones de votantes que lo han apoyado más un ministro de economía que es espectacular lo tenés que entender acá pero es una lucha constante de cuando vos tenés todos los medios importantes comprados por el comunismo donde te están infectando de cosas por el poder porque lo único que les importa es el poder nunca les importó lo que mueren nunca les importó la pobreza nunca les importó nada lo único que quieren tener poder y la élite de esos partidos que son deshonestos intelectuales roban como han robado en todos los países y quedan multimillonarios mientras el pueblo queda en la miseria que queda por donde han pasado bien bien te saco de este tema y ahora si la final te hablo de algo más divertido contame un poco del beach tennis que sé que cuando has venido acá a Montevideo también lo lo has desplegado con amigos que son jugadores de pádel y se creen que son jugadores de beach tennis también pero contanos un poco de la actividad no espectacular el BTU el grupo del BTU del Vicenio Uruguay ahí que cuando voy juego con ellos no es espectacular justo esta pandemia iba a jugar ellos venían todos ahora en turismo en la pascua en torres había un torneo Brasil-Uruguay yo iba a jugar con los de torres justo en tres categorías iba a jugar con todos mis amigos de ahí que venían como 100 si un montón un montón si venía un montón y nos cortó justo el torneo el torneo no sé si ellos sabían pero yo iba a jugar con los brasileros con ellos yo jugaba en tres categorías yo jugaba en la categoría mixta C en la más 60 y no sé yo jugaba en tres categorías jugaba iba a jugar porque como soy no me canso nunca iba a jugar en tres categorías con todos los uruguay fue una pena porque venía una banda de ahí que bueno que yo conozco no a todos pero conozco a muchos de los que empezaron y los que me cuando estoy en Uruguay me invitan a participar con ellos y sé que está creciendo mucho porque los veo por las redes sociales y la verdad es espectacular el grupo y bueno fue una pena no haber participado pero ya va a haber otra oportunidad o ir a los brasileños a jugar ahí voy con ellos o ellos vendrán a jugar acá y nos vamos a divertir como nos divertimos cuando este deporte que la verdad para mí me ha rejuvenecido 20 años vos sabés que algunos de ellos obviamente no todos no la mayoría pero algunos de ellos hacen padel y yo hace muchos años que hago padel y lo sigo haciendo hasta el día de hoy pese a que mucha gente puede pensar que el padel en este país murió el padel ha recomenzado ya hace un buen tiempo y hay lugares específicos donde se juega muy bien padel pero bueno algunos de ellos aquí en Porto Alegre ha resurgido también como en Uruguay o sea que volvió a tener a pesar de que lógicamente el deporte que te juegan más es beach tennis pero el padel está muy fuerte de nuevo aquí claro y bueno yo hablaba con ellos y me decían que hacen beach tennis yo todavía no tuve la posibilidad de hacerlo pero me hablaron justamente y yo vi unas fotos cuando vos anduviste por aquí estuviste jugando y ellos promocionaban ese ahí a Torre y decían pero Lugo no Lugo es uruguayo y yo iba a jugar con nosotros no tenía ni idea que ibas a jugar con ellos el adversario de ellos me habían inventado los amigos que tengo acá que lógicamente mis amigos que están acá están en Santa Catarina en Torre y todo me han invitado y dicen mira te invitan para jugar digo no con mis amigos digo dale vamos anotame en tres con ellos todos y me consiguieron viste que normalmente tenés que jugar con algunos para tener sintonía pero ahí yo iba a jugar con tres que no conocía con tal de jugar y unirme al grupo uruguayo que venía en la Pascua y fue una pena porque iba a ser un fin de semana espectacular exactamente bueno se va a poder ver seguramente allá o aquí Hugo te mandamos un abrazo grande el saludo correspondiente como que de alguna manera lo hacemos contigo en representación a todos los hinchas y los socios de Nacional hacía mucho tiempo que no hablábamos así que hasta cualquier momento siempre es un gusto charlar con vos fuerte abrazo bueno un gran abrazo a todos y saludos a la familia Tricolor chau chau